En el último día de su gira por Europa, el gobernador Mauricio Curi logró para Querétaro inversiones por más de 3.000 millones de pesos y la generación de cerca de 1.500 empleos de alta especialización a mediano plazo a través de los proyectos de ampliación de las operaciones de las compañías METLA y Eurotransiatura, así como la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la planta Resinueva. Fue en su gira de promoción por Roma, Italia, donde logró esta inversión, los dos primeros proyectos de capital europeo por más de 2.100 millones de pesos, consideran el crecimiento de METLA dedicada a elaborar productos para recubrimientos y empaques metálicos de alta tecnología, así como la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Resinueva en 5 hectáreas. El mandatario estatal señaló que están impresionados con lo que están trabajando en Querétaro y con su profesionalismo. Mauricio Cuir celebró también el anuncio de la ampliación de las operaciones de la compañía Eurotransiatura, líder en laminaciones para máquinas de rotación eléctrica por 1.185 millones de pesos y la generación de casi 500 empleos de alta especialización. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.